Hola, en una oportunidad estuvimos platicando sobre acumulación de ovocito como una estrategia para mejorar el pronóstico en aquellas pacientes que tienen baja reserva ovárica es decir, que tienen poco número de óvulos y necesitan ir a un tratamiento de fertilidad hoy vamos a platicar de algo diferente vamos a platicar sobre el rejuvenecimiento ovárico que es una estrategia bastante novedosa que busca mejorar ese pronóstico reproductivo mejorando las condiciones de tu propio ovario recuerden que saber es poder la sangre humana tiene básicamente dos componentes tenemos los componentes celulares y el plasma cuando centrifugamos una muestra de sangre podemos separar el componente de los glóbulos rojos luego viene una capa en la cual están los leucocitos o glóbulos blancos y finalmente en el plasma quedan otras células que son las plaquetas ¿cuál es la importancia que tienen las plaquetas? cuando tienes una herida intervienen las plaquetas para toponar las heridas, te dejes de sangrar y servir como guía para otras proteínas que son los factores de la coagulación y así pues se arma todo un entramado de reacciones bioquímicas que permiten solucionar o reconstruir una herida ahora, las plaquetas no solamente son unas células viscosas que llegan como un parche para tratar tu herida en su interior tienen unos gránulos como unas bolsitas que cuando se activan se liberan entonces todo este grupo de proteínas van a servir como señales son como señales bioquímicas que permiten que acudan otras células de tu cuerpo tienen los fibroblastos que son los que le van a dar como rigidez a esa cicatriz también favorecen la formación de nuevos bases sanguíneos pequeños que van a aportar pues sangre fresca, nutrientes, oxígeno y de esa manera no solamente las plaquetas terminaron taponando la herida sino que además sirvieron como una estrategia muy muy importante de nuestro cuerpo para ayudar a reconstruir, ayudarnos a sanar esa herida entonces si, el cuerpo humano tiene muchas estrategias para regularse, para reconstruir, para digamos solucionar sus problemas en este caso la utilización del plasma rico en plaquetas es una estrategia del área de medicina regenerativa que tiene aplicaciones en muchas áreas por ejemplo se está utilizando en dermatología, se está utilizando en traumatología para corregir heridas por ejemplo de ligamentos o de cirugías y nosotros en el área de medicina reproductiva pues también le hemos conseguido uso básicamente estamos utilizándolo para dos áreas la primera es en endometrio como una estrategia para mejorar las condiciones endometriales cuando vamos a un tratamiento de fertilidad y en la segunda área es para pacientes que tienen baja reserva ovárica en primer lugar lo primero y lo más importante es que es tu propia sangre una muestra de sangre del propio paciente a la cual se le va a aplicar esta terapia entonces tomamos la muestra de sangre, esta muestra de sangre se centrifuga y se hace este proceso para preparar, separamos primero el componente celular del componente plasmático y con el componente plasmático concentramos la plaqueta es decir que no existe riesgo de reacciones adversas de tipo inmunológica o de tipo alergia porque es tu propia sangre la que vamos a utilizar, es decir tu propia componente celular una vez que tenemos este volumen de plasma rico en plaquetas posemos a activarlo ¿para qué? para que las plaquetas empiecen el proceso de degranulación y liberen todas estas proteínas y todos estos factores que les menciono si nosotros aplicamos el plasma rico en plaquetas intraovárico mediante una aguja de punción como cuando realizamos las aspiraciones de óvulo podemos colocar esta sustancia y liberar los factores y de esa manera estimular al ovario su proceso de maduración celular se ha visto que existe, digamos que el proceso de desarrollo de los folículos que son las estructuras que tienen los óvulos no se da directamente en ese mes es un proceso un poquito más largo en el cual unos folículos primordiales que no se ven por ultrasonido progresivamente van madurando hasta que finalmente llegan al tamaño adecuado cuando se pueden ver por ultrasonido y tienen un nivel de receptores suficiente para ser estimulados por la gonadotrofina ¿qué pasa? si nosotros aplicamos el plasma rico en plaquetas se ha visto que esas folículos primordiales que no sabemos, que no vemos, se pueden activar antes entonces toda la información que existe en esta técnica ha demostrado que se pueden obtener un mayor número de óvulos si tenemos mayor número de óvulos, pues vamos a tener unas mejores expectativas de embarazo Hola, entonces hoy vamos a realizar la transferencia embrionaria de una paciente que fue sometida al tratamiento de rejuvenecimiento ovárico aplicando el plasma rico en plaquetas para hacerles un resumen del caso hicimos en primer lugar una estimulación ovárica en la cual solamente obtuvimos un óvulo mágico este paciente pues previamente en sus evaluaciones tenía un valor de hormona antimuleriana bastante bajo alrededor de 0,40 nanogramos por mililitro entonces realizamos la estimulación ovárica, hicimos la función, extrajimos el óvulo y a continuación aplicamos el plasma rico en plaquetas directamente en sus ováricos esperamos el tiempo hasta que terminara de llegar a la menstruación y entonces iniciamos un segundo ciclo de estimulación este segundo ciclo de estimulación fue con una dosis de medicamentos similar al de la primera vez y de esta manera queríamos evaluar también cuál era el efecto que podía tener la aplicación del plasma rico en plaquetas sobre el ovario y bueno, tuvimos la satisfacción, diría yo, la grata noticia de ver que tuvimos una respuesta de 3 óvulos entonces si comparamos de 1 a 3, pues realmente es un cambio bien significativo para esta paciente finalmente con los 4 óvulos, realizamos la fecundación dejamos los óvulos pues el desarrollo embrionario como habitualmente lo hacemos en los tratamientos de fecundación in vitro el día quinto, es decir, el día que ya tenemos blastocitos corresponde al día de hoy y es lo que vamos a hacer a continuación, la transferencia de blastocitos producto del tratamiento con la aplicación del PRP previo entonces para realizar la transferencia embrionaria, pues mientras yo voy preparando la paciente es decir, poner el espejo, limpiar el cuello uterino, pues los embriones permanecen en el laboratorio una vez que tengo preparada la paciente, la bióloga me va a pasar la cánula de transferencia con los embriones cargados voy a pasar la cánula a través del cuello uterino guiado por ultrasonido para de esa manera transferir los embriones al útero en el ultrasonido se puede ver en la imagen del útero y el paso de la cánula y luego aparece como una imagen brillante que corresponde a la gota del medio de cultivo donde van los embriones que le transferimos todo bien todo bien todo bien excelente bueno, ya realizamos la transferencia esperamos pues el resultado de la prueba confiamos en que sea positiva generalmente las pacientes que se van a favorecer de la aplicación de esta técnica de rejuvenecimiento ovárico son todas aquellas chicas que tienen baja reserva es decir, que tengan valores de hormona antimuleriana por debajo de un nanograma por mililitro puede existir esta condición en diferentes grupos de edad y evidentemente el pronóstico puede variar un poco en relación a este tema la edad incluye de una manera distinta sobre la calidad de los óvulos pero el tema de cantidad de óvulos que podamos obtener para transferir es importante entonces, si tienes una condición de baja reserva ovárica o fallos de tratamientos previos de fecundación in vitro relacionado con pocos óvulos pues la aplicación de esta técnica es una alternativa más que podemos ofrecer para mejorar el pronóstico reproductivo